Madre de amor y de bondad, protege mi alma, se me guía. Oh, madre mía, de mí ten piedad, solo tú podrás mis pesares calmar, mis pesares calmar. Carlos, ¿aceptas a Luisa Fernanda? Eres como tu legítima esposa. Acepto. Acepto. En el nombre de Dios los declaro marido y mujer. Acepto. 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 ¡Gracias!